Mi nombre es Betsy López y soy cosmetóloga. Voy a estar con ustedes para platicar todos los temas sobre aparatología, para qué nos sirven y cómo podemos sacarle provecho a los que ya tenemos o darle un plus a los servicios que ya manejamos tanto en cabina como en nuestros consultorios. El día de hoy le quiero mandar muchos saludos a Azaida Hernández, Catalina Vázquez, a la doctora Julia, Elizabeth Ruiz, Erika Ferrad, Lisbeth, doctora Obed y Odilia. Recuerden que tenemos ciertas reglas del juego, entonces les voy a pedir que por favor no tengan encendidas sus cámaras ni los micrófonos para que podamos escucharnos todos. Si tienen algunas preguntas y dudas pueden escribirlas en nuestro chat y vamos a estar muy pendientes de poder responderle a todas las dudas que tengan por ahí. El objetivo del día de hoy es que podamos aprender a utilizar de forma correcta y segura los equipos de aparatología que vamos a estar mencionando ahorita como vacum terapia, lipolase, radiofrecuencia, ozonoforesis y cavitación. Esto nos va a ayudar a potencializar todos nuestros tratamientos en los consultorios y en las cabinas cosmetológicas. Quisiera empezar a platicarles un poco sobre qué es la aparatología y de qué nos va a servir y cómo podemos trabajarla y qué es lo que está sucediendo con los nuevos avances en el mundo de la salud. Recordemos que la aparatología es la función entre la tecnología y la estética. Esto ha dado como resultado lo que hoy se conoce con el nombre de aparatología estética principalmente. Esto es como la nueva tendencia en el mundo de la salud. Esta nueva metodología se compone de máquinas de todo tipo que nos van a permitir realizar tanto tratamientos médicos como tratamientos estéticos sin ser invasivos. Muchos de los aparatos que han evolucionado ahora en estética tienen sus inicios en el área médica o terapéutica. Entonces, muchos de estos equipos ya fueron probados y utilizados mucho tiempo antes de llegar a la zona estética con la que nosotros ya estamos trabajando. Todos los aparatos o la aparatología estética tiene como objetivo mejorar la apariencia de nuestro paciente o de nuestro cliente y ofrecer resultados óptimos y armoniosos sin la necesidad de acudir a un quirófano, pero buscando los mismos objetivos, tales como revertir el efecto del tiempo, ralentizar el envejecimiento y eliminar las adiposidades en zonas no deseadas, por mencionar algunos de los beneficios o de los objetivos que podemos encontrar con el uso de la aparatología en nuestro consultorio. La aparatología estética pone a nuestra disposición una serie de máquinas que ya van programadas y tienen usos para realizar tratamientos muy sofisticados que van desde la reducción de gracia, el moldeamiento del cuerpo hasta la depilación definitiva y la reducción de los efectos de la vejez, lo que permite ofrecer servicios de calidad y dar un tratamiento mucho más integral dentro del consultorio y la cabina. Recuerden que todos los tratamientos tienen que ir acompañados de un todo, tanto la aparatología nos podemos apoyar de forma manual con los masajes en cuestiones corporales o faciales, dar un tratamiento de apoyo en casa y un seguimiento para que nuestro paciente y nuestro cliente vean y puedan mantener los resultados y los efectos que nosotros estamos trabajando en cabina con la aparatología y la forma manual o terapéutica que conocemos. Los procesos que se realizan dentro de estas máquinas actualmente son muy seguros, son rápidos, dan efectos muy rápidos, son indoloros, por lo que resulta que resultan no ser invasivos para la piel y nos ayuda a mantener la integridad y cuidar todo el aspecto. Recuerden que trabajamos de forma integral, trabajamos un protocolo en cabina ayudándonos de máquinas y la parte manual y cuidamos la alimentación y damos producto de apoyo en casa para mantener todos nuestros tratamientos. El día de hoy vamos a hacer práctica de nuestros equipos y vamos a tener a una modelo la cual nos va a ayudar a que podamos estar trabajando las diferentes áreas, tanto la parte corporal como la parte para reducir medidas, para moldear el cuerpo, vamos a trabajar también las piernas para dar un efecto de firmeza, ir pudiendo tonificar y de alguna manera redistribuir y moldear el cuerpo para que todo tenga un acabado en el glúteo. Ok, entonces vamos a estar todavía, yo les voy a ir platicando sobre los protocolos que vamos a usar con las diferentes máquinas y ya saben que como esto es algo más lúdico, yo ya tengo preparada la piel de mi paciente, por lo tanto les voy a ir platicando de todos modos cuál sería el paso a paso a seguir en cada uno de nuestros aparatos y cómo lo pueden ir combinando y ayudándose de las diferentes técnicas y todo. Recuerden que si tienen preguntas y dudas las pueden ir escribiendo en el chat y vamos a estar poniendo mucha atención para poder resolverlas las de todos y en un momento estamos con ustedes mientras voy a instalar a mi paciente para que podamos empezar las prácticas. Otra paciente acostada ya está con nuestra piel preparada, el día de hoy yo estoy utilizando hidratagel que es el que me va a ayudar a eliminar todas las impurezas principalmente si ella tiene o se ha colocado antes como crema, me va a ayudar a eliminar algún residuo de producto que pueda haber. Este va a ser el paso número uno al momento de iniciar nuestro tratamiento. Recuerden que siguiendo los protocolos estrictos para la bienvenida de un paciente o de un cliente, lo principal es llenar nuestra ficha clínica, que haga el llenado del consentimiento informado y bueno, una vez que ya está en cabina ya hice la limpieza con nuestro gel que nos va a ayudar a eliminar, les decía, todo el producto que se puede encontrar aquí y después realicé una exfoliación para quitar todo el tejido o todas las células que puedan estar pegadas a la piel para hacer una exfoliación. En este caso utilicé un exfoliante mecánico que se llama RISCROP que tiene cáscara de nuez, entonces ese emoliente me va a ayudar a que se haga una limpieza mucho más profunda de la zona para acomodarla y que ustedes puedan ver la aplicación en radiofrecuencia, en piernas y parte del glúteo. Me va a dar mucho gusto continuar viéndolos y poder explicarles cómo vamos a seguir trabajando. Que me va a ayudar a hacer la penetración de producto y va a activar la circulación sanguínea, estimula el sistema linfático, nos va a ayudar a moldear tanto cintura como cadera y podemos trabajarla también en brazos, en rostro, si vamos a trabajar o hacer tratamientos de flacidez, lo podemos trabajar muy muy bien con los diferentes tipos de celulitis, tanto edematosa o fibrosa. Nos va a dar un efecto lifting en el glúteo y el rostro. Vamos a programar los 20 minutos, van a ser 10 minutos en cada pierna para que ustedes puedan ver el trabajo. Yo ahora voy a aplicar el gel en ambas piernas, le voy a indicar a mi modelo que va a sentir el frío para que no se espante, al final la radiofrecuencia me va a ayudar a que vaya sintiendo ligeros tonos de calorcito. Ok, yo ya tengo aquí mi maneral y les voy a ir platicando de qué trata la radiofrecuencia. En medicina también es conocida en el ámbito quirúrgico, que fueron como las primeras aplicaciones que se dieron para la coagulación de tejidos y la eliminación de tumores. En estética es el tratamiento más empleado para la reafirmación de la piel, la reducción de volumen corporal. Y para fines estéticos se emplea mucho porque no tiene, como emplea un nivel no abrasivo, no ablativo, es decir, es un tratamiento no invasivo que no corta la piel, no genera cicatrices. El paciente solo siente un ligero calor que convierte la sesión en algo realmente bastante, bastante relajante. Mi modelo realmente no cuenta con una celulitis muy marcada, pero me va a ayudar a trabajar la firmeza de la piel y mejorar el tono. Recuerden que si solo estoy utilizando, como es el caso, gel corporal, gel conductor, perdón, puedo hacer solo movimientos circulares. Si quiero estar penetrando alguna ampolleta, puedo hacer lisajes y llevar todo el producto hacia la zona en la que quiero que se, que se penetre, ¿ok? No estoy haciendo mucha presión, es la presión normal o el mismo peso que tiene el maneral con el que estoy trabajando. Tenemos muchos beneficios con la radiofrecuencia. Cuando la trabajamos para las líneas faciales, podemos disminuir tanto líneas de expresión como arrugas, hacer un drenaje en bolsas y en ojeras. Voy a trabajar la parte interna de las piernas. Mejora el tono y la elasticidad de la piel. Es una piel que se va a ver mucho más reafirmada, mucho más hidratada y mucho más luminosa. Podemos observar también como el óvalo facial vuelve a definirse, se reduce la grasa acumulada en el doble mentón, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar las zonas de pierna. Recuerden que mi equipo de radiofrecuencia de la marca Ripevi con el que estoy trabajando, tiene un seguro que es un pedal que ustedes evidentemente no ven, pero yo estoy pisando. En el momento en el que yo dejo de hacer contacto con este pedal, deja de emitir estas señales para que el equipo como que se ponga en pausa. Si bien no se apaga, solo se va a poner en pausa, pero eso me permite, les mencionaba con la cavitación, que una vez que yo tenga contacto del maneral con la piel en la que voy a estar trabajando, es cuando se recomienda que empecemos a trabajar, porque si no va a buscar cómo estar regresando esa energía y se va a regresar al equipo porque no tiene hacia dónde va a llegar. Como todo equipo y como toda técnica, necesitamos tomar en cuenta algunas condiciones por las que podemos y no podemos trabajar con nuestro paciente. Preguntamos si va bien con la sensación de calor, tiene que ser algo bastante agradable. Recuerden estar monitoreando a la paciente para que les pueda ir indicando hasta dónde podemos trabajar la intensidad del calor con el que estamos haciendo. Ok, en el caso de ella me va indicando que vamos bien, es una sensación agradable la que ahora está sintiendo. Entonces voy a llevar todo lo que quiero ir trabajando, en este caso hacia el glúteo, para darle también mayor firmeza. Y no voy haciendo peso, no voy presionando con el maneral. Entonces, una vez que estemos llenando nuestra ficha clínica, me va a ayudar a darme cuenta si nuestro paciente es candidato o no para la radiofrecuencia. Recuerden que personas embarazadas, lactantes, con alguna patología neurológica o muscular, VIH o cáncer, marcapasos, alguna alteración cutánea como psoriasis o rosácea, pacientes que estén tomando fármacos como inmunosupresores. Ahora, es muy común que si ha habido alguna infiltración de botox o de colágeno o algún relleno de ácido hialurónico, deberán esperar las pacientes cuando son en caso de los faciales, un mínimo de un mes para la aplicación de radiofrecuencia en la cara. Ok, entonces recuerden que para eso me va a servir nuestra ficha clínica, para ver en qué momento sí puedo aplicarlo y cómo puedo combinarla con el resto de las técnicas, ya sean manuales o de aparatología, para ver mayores beneficios, dar un mayor mantenimiento de los tratamientos y poder darle los resultados que estamos esperando a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Recuerden que hay cosas que no son solo por cosa estética, la salud y la obesidad, tal cual son enfermedades, entonces es también por salud que podemos utilizar o hacer uso de la aparatología y tener todos los beneficios. Parte del protocolo de aplicación es, les mencionaba nuestra ficha clínica, es importante no olvidar nuestra ficha de consentimiento informado, hacer una limpieza de la zona, hacer una buena exfoliación de la piel y hacer el uso de las diferentes técnicas. Ok, aplicar gel conductor o una ampolleta específica de radiofrecuencia, les mencionaba, dependiendo la zona en la que queramos trabajar, es el tema con el que vamos a ir apoyándonos para dar el efecto que estamos deseando. Una vez que hayamos terminado nuestra sesión de radiofrecuencia, podemos aplicar presoterapia o hacer un drenaje de masaje linfático. Yo me voy a pasar a la siguiente pierna para que podamos trabajar ambas extremidades. Recuerden que hay un pedal que en este caso que yo estoy haciendo el cambio de manera segura, dejo de pisarlo y eso me va a ayudar a poder moverme sin que mi equipo diga hacia dónde voy a mandar esta energía con la que está trabajando. Entonces, para que no se dañe nuestro equipo de forma práctica, sin que yo tenga que despegarme y perder de vista las zonas en las que estoy trabajando, puedo poner pausa, moverme o reacomodarme o incluso si mi piel se absorbió la ampolleta, pueda reaplicar más producto de forma segura. Ok, entonces una vez que hayamos terminado la radiofrecuencia, voy a aplicar ya sea presoterapia o hacer un drenaje linfático manual o ambos, porque recuerden que ninguno sustituye a ninguna técnica. Puedo realizar un masaje manual para que veamos beneficios en el caso de reafirmar, en el caso de trabajar las zonas del rostro. Yo también lo puedo ayudar dependiendo, por ejemplo, si es un facial anti-edad, puedo trabajar un masaje específico para las líneas de expresión y las arrugas que podamos llegar a encontrar. La aplicación de las mascarillas, las he mencionado en todos nuestros tratamientos y les digo que es muy importante porque me va a ayudar a que se penetren y se absorban mucho más rápido y lleguen a mayor profundidad todos los productos y las técnicas con las que estoy trabajando. Segundo, siempre es importante que finalicemos los tratamientos con el producto adecuado a la piel. Entonces, pues nuestra sesión de radiofrecuencia también es una de mis favoritas, es de las que más beneficios tiene y es como un comodín porque creo que nos puede servir tanto para tratamientos faciales como para tratamientos corporales en un mismo aparato. Entonces, los beneficios y las técnicas que podemos trabajar son realmente amplias. La sensación que va a tener nuestro paciente es de algo de ligero calorcito, entonces es como algo bastante relajante. Una vez que, recuerden que nosotros tenemos nuestra parte como lúdica aquí, que empecemos a, cuando ya empece a sonar que va a terminar la sesión, es cuando vamos a tomar las, los siguientes pasos del drenaje linfático y de hacer las sesiones de pasaje manual en el caso de la radiofrecuencia. Y, bueno, si quieren empezar a ponernos sus preguntas, sus dudas, podemos empezar a verlos para que nos empiecen a escribir en el chat. Ok. Les mencionaba los costos, siempre es importante tomar en cuenta cuánto nos cuesta, cuánto podemos ganar y cuál es la utilidad que vamos a tener. Entonces, hay, de acuerdo a lo que hemos visto que se vende en el mercado, las sesiones de radiofrecuencia en paquete, en promedio 10 sesiones, se venden en 3.500 pesos. Se puede, en el caso del facial, por ejemplo, un facial de antienvejecimiento con radiofrecuencia, tiene un costo promedio de 800 pesos en el mercado. Ok. Podemos ayudarnos de estas ideas que nosotros les damos, que es lo que hemos visto, para que ustedes vean en promedio cuánto tienen que, en cuánto pueden vender cada sesión. Ojalá ya nos estén poniendo sus preguntas y sus respuestas, para que podamos empezar a revisarlas. Y ustedes puedan ver también los efectos del uso de la aparatología, para que se den cuenta cómo nosotros hemos combinado diferentes técnicas de tratamientos, cómo han sido también los resultados, según la constancia que han tenido también nuestros pacientes. Algo muy importante es justamente este punto que les estoy tocando, que es la constancia, porque no hay tratamientos mágicos. A pesar de tener muy buenos resultados de todos en la primera sesión, es importante que sean constantes, que tengan una buena alimentación, que lo vayan combinando de forma integral, tanto con apoyo en casa, con ya sea uso de suplementos o algunas técnicas como médicos que ustedes puedan recomendar. Y también con todos los productos en casa, asistir a las sesiones con la frecuencia indicada para dar un buen mantenimiento en la piel. No tengan miedo de la velocidad, no lo estoy haciendo, a pesar de que estamos en algo en práctica, un tanto corta de tiempo, no estoy utilizando una velocidad tan rápida para hacer nuestra sesión de radiofrecuencia. Ok, entonces vamos trabajando lento toda la zona de las extremidades, tanto la parte externa como la parte más interna de la piel. Me gustaría que me contaran si ya tienen algunos aparatos de los que he mencionado, con los que hayan ya estado trabajando, o si les llama la atención alguno y por alguna razón aún no se han animado a empezar a aplicar la tecnología en cabina. Y eso me va a ayudar mucho para que cuando empecemos con la sesión de preguntas y respuestas, podamos ir profundizando un poquito más, tanto en sus dudas. Voy a regresar a la siguiente pierna porque ya estamos por terminar, entonces recuerden, pues vayan escribiendo sus dudas para que al final podamos ir platicando con ustedes y revisando, revisando todos los comentarios que nos hacen. Ok, bien, entonces recuerden que vamos trabajando tanto la parte interna como la parte media, lo voy llevando en este caso todo al glúteo para dar un efecto de ir subiendo y que se haga una forma más natural de mi pompa, que pues como mujeres buscamos mucho eso, que la silueta quede completamente contorneada, que sea un cuerpo muy moldeado. Este es uno de los equipos que me va a ayudar a trabajar perfectamente las diferentes zonas. Les mencionaba, vamos a trabajar abdomen, podemos trabajar las piernas, el rostro. Ok, entonces les mencioné hace unos minutitos que ya estábamos por terminar nuestro tratamiento. En este caso voy a despegar el pedal de forma segura, voy a terminar de penetrar de forma manual el gel o producto que haya puesto y bueno, les voy a empezar también a explicar mientras yo voy penetrando el producto y haciendo una limpieza, el equipo de ozonoforesis, ok. La ozonoforesis favorece la...